Esta transmisión es de anteayer. Ustedes van a escuchar lo que dicen las personas de Acapulco sobre lo que en realidad está pasando en el puerto. Hablan familiares de personas desaparecidas en el mar, de estos marineros que fueron a cuidarle el yate al patrón y que están desaparecidos. Hablan también personas del municipio sobre cómo no les han ido a ayudar y la marina nada más se anda haciendo pendeja. Piden ayuda, piden que el infame Merolico les dé la cara, que se pare allá. Dicen que a la alcaldesa y a la jefa de plaza no las han visto, que ellas quién sabe qué estén haciendo. A lo mejor ni están en Acapulco ni en Guerrero porque no les dan la cara. Y ya del tema de Acapulco no se habla. Ya pasó a último lugar dentro de las cosas menos relevantes del mundo. Ya no dicen nada. Pero la tragedia sigue. Escuchen a estas personas. Se sigue tratando de invisibilizar lo que ocurrió en Acapulco. Y es una tragedia de un nivel, de un tamaño, que de verdad yo me sorprendo muchísimo al darme cuenta que a la gente ya no le importa lo que le está pasando al pueblo de Acapulco, al pueblo de Guerrero. Ahora, escúchenlo, esto tiene dos días. Dos días. Ahí queda retratado el gobierno de López para que después digan que sí, que está ayudando. Uy, que sí, es que él se ayuda. No como los otros, sí, él se ayuda. Vayan y díganle eso a esta gente. Cerrar calles, algo, que nos escuchen. Que sepan que estamos buscando a alguien. No nada más decir, vamos a buscar cuándo. Hay que unirnos. Qué día, qué hora y qué lugar. Porque el gobierno no hace nada. Ellos solamente buscan que la costera se vea bonita. No buscan al papá de mis hijos. No buscan a mi esposo. A mi compañera de vida no lo está buscando. Eso es cierto, porque yo he estado desde el primer día que se perdió mi hijo. Camino y camino con mis pies llenos de saque y ningún marinero me hizo caso. Me corría de la puerta porque decían que vendrá el presidente, que nos hiciéramos a un lado. Y nosotros caminamos día y noche con mi nuera. Eso es cierto. Es mentira. El gobierno no nos está apoyando. Es mucha mentira que dice que nos van a levantar. Nos cerraba las puertas de la marina preguntando. Yo veía a los muertos. Estapaba cada muerto que encontraba porque no nos daban permiso. Eso es cierto lo que dice la señora. Y mi hijo, este es mi hijo y tiene 22 días. Y no han visto por mi hijo. Ni el patrón ha dado la cara para decir que mi hijo, que le hace falta a su hija. Eso es cierto. Ni siquiera una llamada nos ha dado el patrón para decir. Y son tres vidas que se quedaron en ese barco. Tres vidas. ¿Y dónde está el patrón? Que dé la cara. Que la dé para que vea que es cierto. Esto sirva para que le avisen y oigan todos los patrones. Patrón, que no dé la cara, lo vamos a divulgar por las redes sociales. Los vamos a señalar dónde viven, números telefónicos y sus trabajos. Den la cara, patrones, por la gente que está en el mar perdida. Respondan por sus tripulaciones. Que lo único que estábamos haciendo era cuidarlas. Cuidar su patrimonio, cuidar nuestro trabajo. Entonces, patrones, ya lo dije una vez en una entrevista. De una vez, sépanlo. Vamos a divulgarlo por todas las redes sociales. Sus nombres, su embarcación y sus filios. Sus empresas. Para ver si no les da vergüenza que la sociedad los señale. Sí, aclaro, no son todos. Hay muchos patrones como los que hay presentes que están respondiendo por muchos. Sí. Sí, hay muchos patrones que nos han venido a dar respensa aquí. Y en otros muchos lados. Pero, pero muchos. Muchos no. Hoy la vida de nuestras familias quedó en el mar. Hoy la vida de Fernando Esteban, como así la familia del Yatelitos, quedó en el mar. ¿Qué respuesta tenemos del señor Andrés Manuel López Obrador? Que ya van cinco veces que visita el puerto de Acapulco. No ha tenido la dignidad de pararse con nosotros, los afectados. No estamos pidiendo dádivas. No estamos pidiéndole dinero. No estamos pidiendo nada más que simplemente la Marina haga su trabajo. Que amplíen la búsqueda. A nosotros no nos sirve que se vengan a dar la vuelta aquí en el litoral. Queremos búsquedas más ampliadas. Queremos búsquedas que realmente sean una búsqueda de rescate. Una búsqueda que tenga una respuesta. Que no salgan a pasear nada más. Ya pasó mucho tiempo. Y como dice la señora, puertas cerradas. Su servidor tuvo que cerrar la Marina con los familiares delitos. Para tener respuestas. Y seguimos sin respuestas. No hay respuestas, señores. Rumores hay por todos lados. Familiares que aparecen supuestamente. Costa Chica, Costa Grande. No es cierto. El mismo gobierno sacó listas de refugios. Que ni ellos sabían que existían esos refugios. Su servidor los puede desmentir y le puede decir a la cara. Ayer estuve con la fiscal. Y no saben ni qué pasa. A mí no me sirve una despensa que me dé la fiscal. Yo no vengo. Yo no vengo por despensas. Yo no vengo por un kilo de arroz. Yo no vengo por que aparezca mi hermano Fernando Esteban. Y la tripulación delito. Así que, señores. Si hoy esta misa realmente va a alzar la voz. Y va a mover corazones. Que sea para que levante la voz. Que con esa influencia que tuvieron para decir. Cuídame el llante. Vente a resguardarlo. O los doce que diablos tenían que hacer. Con esa fuerza. Que con ese poder que tienen económico. Muevan al Estado. Muevan a Acapulco. Muevan al pinche gobierno. Porque la verdad. Nada más están haciendo tarugos. Y lo que nos duele el alma. Estamos aquí nada más. Ya no sabemos qué hacer. Ya caminamos. Ya nos asomamos al mar. Ellos tienen las posibilidades. Tienen los recursos para meterse al mar. Para poder bucear. Nosotros no podemos que me presten un taque. Que me enseño y yo me meto. Pero no lo hacen. La verdad. Si tienen ese poder. Si tienen esa influencia. Ante el gobierno. Porque la tienen. Porque hoy les importa más. Que el 15 de diciembre. Se esté recibiendo. ¿A quién? Pues al público en general. Dos, tres hoteles. Los hoteleros están bien callados. Ya los vinieron a tostonear. Ya no dicen nada. Cuando ellos son los primeros. Cuando les pega un airecito. Hoy no dicen nada. Desafortunadamente. Si eso vino André Manuel a tostonear. Si para eso está. No sabemos nada de la alcaldesa de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gobernadora? ¿A poco nadie tiene alguna relación con la gobernadora? ¿Están escondidos? No nos quieren ayudar. Señores, hay que unirnos. A ver, nosotros todos.